Hoy vamos a ver como se cuidan las cochinillas Lo que vamos a necesitar va a ser unas cochinillas Las que quieran, cuantas sean No sé si gente se puede cuidar Lo bueno, lo voy a poner aquí Le vamos a hacer la nata Y después vamos a tomar chifra de coco Chifra de coco Está húmeda Tiene que usar la charba para que pueda dar la media parte de su hábitat Lechuga Yo le voy a poner poquito Le voy a poner esto Y venga Esto es como madera Esto lo pueden conseguir en bar, algo así O también se vende esto Lo pueden comprar Es una bolsa de este domingo Pero como para más fácil En sus jardineras hay así Concesitos de troncos Y cochinillas Vosotros las cochinillas las conseguimos de las jardineras Bueno, a continuación es nuestro compañero Will ¿Qué tal? No digas mi boca ¿Dónde os traes? No Si, si, si Bueno, estamos a ir a ver Y a colocar Mira Y también vamos a poner la hierba. Y la hierba la pueden que poner parada o acostada. Bueno, para nosotros le vamos a poner algunas paradas y algunas acostadas. Miren cómo está quedando. Bueno, ustedes a su gusto lo acomodan. A su gusto que se quita bien, ¿no? Sí, ahorita la pinta. Y a las cochinigas las vamos a agarrar con mucho cuidado porque si las apretamos mucho, pueden morir. Morir. Aplastada. Mira, cruel. Muy cruel. Ahí está. Ahí tenemos a una, a dos, y a cuatro, cinco, seis. Diez. 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 Once. Dos. Entonces, así como caben como unas cincuenta más o menos. Trece. Casi, casi. Doce. Doce. Trece. Catorce, perdón. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Diecinueve. Cochinilla. Y veintiuno. Pero miren qué bonito nos quedó. Ah, solo los que ustedes quieren pueden decorar el platito. Ah, sí. Pintarlo. O pintarlo o algo. O ponerle estampas, así. Este, bueno. Si es pecera, pues, obviamente le van a caber mucho más. Así como de ese tamaño le caben como cien. Cien cochinillas. Como unas tres, quinientas cochinillas. Nosotros casi, casi nos sacamos las cochinillas de mi jardinera. Mi jardín. Y bueno. Bye, bye. Bye.